Bueno, hoy se conmemora, decía usted, 11 de octubre. Los 11 de octubre, la salida del clóset. Sí, se llama el Coming Out Day o Día para Salir del Clóset. ¿Qué es, señora, esto? Bueno, cada 11 de octubre es un día internacional como toma de conciencia sobre los derechos humanos de las personas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero, enfatizando en que la más básica y mejor forma de activismo es salir del armario frente a la familia, frente al compañero de trabajo, frente a los compañeros de estudio. Pero ¿por qué Claudia María Danidoc y Jimena hoy, un día como hoy, se conmemora el Día Internacional? Bueno, porque esto pensó en el año 88, en 1988, instancias de Robert Eichberg y Jan O'Leary. Eichberg, el que falleció en el 95 por complicaciones relacionadas por el VIH, entonces se toma este día en recuerdo de la labor de este hombre. ¿Qué es importante esto de la salida del clóset? Porque, por empezar, un 11 de octubre, también es el aniversario de la Marcha Nacional en el año 87 por los derechos de las lesbianas y gays de Washington, a la cual le acudieron más de, ¿sabe cuántas personas? ¿Cuántas? Más de 600.000, son unas cuantas, 600.000 personas, ¿no? Y juntamente también con ese barrio tan lindo que es el West Hollywood, el barrio gay de Los Ángeles. ¿Alguno de ustedes estuvo en alguna marcha gay en los Estados Unidos? No. ¿El Gay Parade en Nueva York? No. Es bravo. ¿Usted sí? Sí, yo lo vi. Es bravo. ¿Lo vio o tú ahí mezclado? Es bravo. Es bravo porque convoca muchos estratos de la grey, gay, y leviana, y trans. Sí, LGBT. LGBT, todo, ¿no? Entonces, si bien hay algunos que son moderados y tienen una disciplina en lo que es la muestra de sus actitudes, hay otros que son más bravos, ¿no? Por decir que es un sexo explícito, ¿no? Entonces, eso quizá no le haga tan bien a esta comunidad, ¿no? Que creo que yo lo viví hace tiempo, yo qué sé, estamos hablando... Muchos años. Sí, 2006, 2007. Nace un montón. Complicado, complicado. No es algo que realmente, por ejemplo, si estás con algún chiquito, es difícil. No es un atractivo turístico, digamos, familiar. Señora, es muy difícil explicar. Igualmente me parece muy bien que traiga este día a colación a esta mesa, ¿no? Para todas aquellas personas de las que salir del clóset quizá no es una opción. Exacto. Por la familia que tiene, porque vive en un pueblo chico y no se animan, poder contar con el apoyo. Y algo importante también es a no forzar al otro a salir del clóset, ¿no? Que uno viva su sexualidad con libertad, pero que no te obliguen a nada. Eso también es importante. Porque muchas veces también está eso de te pincho, te pincho, ah, pero vos salís, salís. No, cada uno es libre de expresar su sexualidad como quiera y cuando quiera. Y eso creo que es importante también. Hace algunos años Preston Michun, que es un tipo muy crítico que escriben en el Atlantic, justamente escribió algo de lo que estaba mencionando Jimena, ¿no? Que es lo que es la hipervisibilidad, ¿no? Cuando vos de alguna manera encontrás que tenés a alguien que querés que, mirá, yo sé que sos gay, dale, lo empezás a manijear para que salga del clóset, recordemos que en plazas como la nuestra, es algo que es importante pensarlo porque tampoco hay que ser idealistas y pensar que todo es idílico y que vas a ser un superhéroe una vez que salgas del clóset y te manifiestes como tal. Porque muy probablemente en tu trabajo, en tu familia, lo van a condenar, lo van a condenar. Es así, es durísimo, pero es así. Lo van a condenar y vas a sufrir, vas a sufrir. O sea que es importante que tengas en cuenta. Depende del entorno, no sé si es muy probablemente, pero hay entornos que son más complicados. No, pero hay que ver las dos caras de la moneda, o sea, muy probablemente encuentres gente que no le llame la atención y lo condene porque todavía acá en plazas como esta estamos medio... Pero eso tiene que ver un poco con la libertad, el autoconocimiento, la autoaceptación y desarrollo y crecimiento personal de cada sujeto. Y el cambio generacional, o sea, estas generaciones ya por suerte vienen liberadas de todos los prejuicios, los estigmas y de que cada uno pueda vivir como quiera. Y además me parece que nosotros los jóvenes, gente que de repente está en mi edad un poquito menos, cuando les ha tocado vivir situaciones, las conozco de primera mano, hay una postura de bueno, de aceptar, más allá de lo que me cuesta a mí como madre o como padre, porque también hay un montón de barreras culturales que te condicionan, vos de repente decías pero no podés evitar la frustración, la bronca, en fin. Y además ese es muy hipócrita. Pero hay una madurez cultural en ese sentido, me parece, en la sociedad uruguaya. Totalmente, pero también hay de lo otro. Y las leyes ayudan, ¿no? Las leyes pro LGBT están ayudando muchísimo. Hasta el año 73, señora, la homosexualidad fue considerada como una percepción sociopática de la personalidad, según Robert Spitzer, que nosotros, digo, la comunidad gay debe muchísimo a Bob Spitzer porque fue el primero en poder considerar a la homosexualidad como fuera de una, de ser una parafilia, no era una parafilia, ¿no? Pero lo importante es algo que dice Spitzer, que por lo menos me lo quería traer y compartirlo con ustedes. Sin embargo, dice, tras una investigación, el psiquiatra determinó que la homosexualidad no era una enfermedad mientras los homosexuales, atención porque esto yo no lo escucho mucho y me parece muy valioso, mientras los homosexuales se sientan cómodos con su sexualidad. Acá está la clave de todo esto, ¿no? Lo mismo para los heterosexuales. Si el heterosexual no se siente cómodo con su sexualidad, es lo mismo en lo homosexual, ¿no? En el año 73, Spitzer logró un acuerdo mediante el cual el diagnóstico fue reemplazado por perturbación en la orientación sexual para describir a las personas cuya orientación sexual, homosexual o heterosexual era distinta, causaba angustia. Ahí está la clave de todo ello. Si usted, señora, señor, está angustiado con su sexualidad, cambie. Cambie. Claro. Porque si usted está cómodo, no hay nadie que lo pueda perseguir. Una cosa en detalle con Spitzer, porque seguramente le van a escribir algo. Spitzer supo escribir un manual, que yo a veces lo he tomado un poco para la chacota, que es cómo curarse de la homosexualidad, ¿no? Toda una serie de procedimientos para poder dejar de ser homosexual, cosa que después se arrepintió y dijo que había sido un disparate lo que había escrito. Pero realmente, le debemos muchísimo a Spitzer de haber integrado, de haber sacado de esa lista de parafilias a la homosexualidad. Igualmente siguen existiendo en el mundo estos campamentos donde se trata a la homosexualidad como enfermedad y se mandan a los adolescentes, a los hijos. Terrible, pero es terrible. Hay un documental que habla de ese tema y es complicadísimo. Casi las 9 de la mañana. El coming out de... Muy bien. Muy bien.